Bien, nos hemos dirigido hasta la población La Cruz, más precisamente hasta el pasaje Capellana-Barazúa para ver la situación que están viviendo algunos vecinos respecto a lo que ha sucedido con este terremoto y con las consecuentes réplicas que ha habido durante las últimas jornadas, en especial el día jueves, desprendimiento de parte del cerro hacia sus hogares. Para aquello nos encontramos con don Patricio Castro, quien habita acá, y él nos va a comentar qué es lo que ha sucedido durante todos estos últimos días. Bueno, aquí cuando hubo el terremoto, se desprendió toda la cuestión del cerro que ustedes mismos están viendo aquí y las piedras rodaron para acá, aquí en esta piecita vi una hija que tiene una niña de 11 meses y un niño de 5 años. Así que, mire, esas mesas piedras que pasan ahí para acá y todas las que agradezcan de que uno botó piedras para otro lado, de que llegaron hasta mismo aquí, hasta la misma tabla. ¿Han contactado con alguien para que vengan a limpiar, a hacer algo acá? Sí, ayer se presentó un señor de la municipalidad, pero dijo que iba a mandarlo hoy día y la mañana, temprano para acá, bueno, hasta aquí, lo hicieron desarmar un... aquí el vecino aquí, desarmó una piecita que tenía para que pasara el gato que llaman ellos. ¿Y en cuanto a las réplicas de ayer también hubo algún tipo de desprendimiento? Sí, ayer también hubo desprendimiento aquí, ahí mismo usted está viendo aquí donde ese desprendimiento, ahí de que está todo, mire, ahí está todo el retado porque esto va por capa. Y toda esa capa que si sigue, va a venirse todo esto abajo y aquí va a rodar para acá y va a pasar con todo esto para acá. ¿Y ya se acercan lo que es el periodo de invierno, las lluvias, también podrían acargar problemas? Claro, porque aquí, donde ya se pasa de agua, vienen los desprendimientos abajo. Aquí los vecinos, la vecina aquí al lado, tenemos problemas también, el vecino aquí, que tenemos problemas con esta cuestión de la tierra, porque si cae, va a rodar para abajo. Y sin embargo, si está limpio aquí, va a caer abajo nomás. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo acá? Nosotros llevamos aquí como 50 años. Entonces también pasaron el terremoto del 85 acá, ¿cómo fue en aquella ocasión la situación? Fue peor porque cayó mucho más en el 85 aquí. ¿Cayó bastante más? Claro, cayó mucho más. Así que, eso nosotros pidimos a la autoridad, al señor alcalde, que puede mandar a sacar este escombro cuestión de equipo. Perfecto. Listo, don Patricio, muchas gracias. Muy bien, señor. Gracias a ustedes. Ahí está entonces don Patricio Castro, propietario acá, como él lo señalaba, desde hace 50 años que está viviendo acá, con el peligro latente, sobre todo por estos últimos días, por el terremoto acontecido el pasado 27 de febrero, y las constantes réplicas que se han vivido durante las últimas horas. Siga en Cable Noticias.